Yo creo que la relación que tengo con Altos del Plata y con este Malbec es parar un poquitito, pensar lo que transcurrió a lo largo del día, hacer un alto, un juego de palabras, y poder mirar lo que logré, lo que no logré, hacer como una especie de parate que me permita reflexionar un poquitito. La característica de este vino, o lo que yo elijo ponerle como característica, es algo que me divierte. Lo que en definitiva hace el vino, si uno tiene ganas de jugar con el vino, es abrir posibilidades, abrir puertas, permitirte estar como en una especie de espiral ascendente, como lo que hace el cóndor cuando busca una corriente térmica. Es eso. De alguna manera es como dejarse llevar una corriente térmica para ver mejor, para pensar mejor.